El gobierno alemán presenta un nuevo plan multimillonario para ayudar a los hogares a hacer frente al aumento de los precios de la energía y la inflación. Y es que la economía más grande de Europa busca liberarse de la dependencia de los suministros rusos tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú. El tercer paquete de ayuda son unos 65.000 millones de euros. Y si lo sumamos a los dos anteriores paquetes, sale un total de 95.000 millones de euros. Para llevar a cabo estas ayudas, el canciller alemán Olaf Scholz afirmó que el gobierno contempla la introducción de varias medidas, como un freno al precio de la electricidad para los consumidores, financiado por los beneficios de las empresas energéticas. Utilizaremos los miles de millones de euros que recaudaremos en este proceso para aliviar la carga de los ciudadanos con un freno en el precio de la electricidad. Esto significa que el freno en el precio ofrece a los consumidores privados una cantidad de electricidad determinada a un precio reducido. Además, también contempla la eliminación del recargo eléctrico por el fomento de las energías renovables, ya que, aunque las centrales de carbón y energía nuclear producen más barato, actualmente son las que determinan el alto precio del mercado. Por el contrario, el gobierno no ha hablado de ninguna ayuda a los precios del combustible de vehículos, ya que no está previsto contar con los beneficios de las petroleras para financiarlos. Otra de las medidas es extender la bonificación energética de 300 euros en un pago único también a jubilados y de 200 euros a estudiantes, algo que beneficiará a al menos dos millones de personas. Solz anunció asimismo un sucesor del billete de transporte público subvencionado, que entre junio y agosto permitió viajes ilimitados en toda Alemania en el transporte regional y de cercanías por nueve euros mensuales.